¡Hola, M! Te habla Brandt. Un viejo amigo quiere que le reconstruya un auto. Y me gustaría oír tu opinión al respecto. ¡Nos vemos! ¿Cómo estás, M? Esto va a estar mal. ¿Por qué? ¿Dónde estamos? En medio de la nada. Lo sé, lo sé. El maldito GPS ya no dijo nada más atrás. Solo dijo, ¡sigue derecho! Estamos en la casa de la leyenda, ¿de acuerdo? De acuerdo. Él corrió en ese auto toda la vida en las pistas ilegales. Puede hacer que despegue, que apuesten por él y hacer lo que quiera con él. En serio. Lo construyó aquí, en este granero detrás de su casa. Brandt. ¡Voilá! Brandt. ¿Qué es esto? Sé que se ve mal. Bien. ¿Cuánto tiempo tenemos? Cuatro semanas. Te voy a ser muy sincero. Aquí veo cosas que... No tengo idea de cómo van a funcionar. Mira eso. Es la juntura de un tubo. Lo sé. Pero él lo hizo funcionar. Jumping Jim Barnett es una gran leyenda de las carreras. Me ha hecho muchos favores por años. Como Kenny Ford es un corredor de los de antes. Él fabricó todos sus autos él mismo. Ha tenido problemas de salud y si reconstruimos su auto y lo hacemos más seguro, nos ayudará como corredores a aprender algunos de sus secretos. Ayudaremos a Jim porque él ya no puede hacerle el mantenimiento al auto como él solía hacerlo antes. Así siempre ha construido él. Y a pesar de ser un estilo diferente, las hizo así. Escucha, sin ofender a Jumping Jim, esto parece una chatarrería. Este auto batió récords de velocidad por todas partes. ¿Cómo anda el motor? No veo los colectores. Pues, va a ser una piedra en el zapato. Porque quiero ponerle los colectores originales. Porque él siempre ha tenido un auto con un sonido único. Cuando él lo aceleraba en los pits, sabías que este era su auto. Algo tiene que ser exacto en el auto de Jim. Sus colectores eran únicos. Así que hay 200 personas en la pista. Cuando ese auto revoluciona, tú sabes que el auto de Jim se acerca a la línea de partida. La reconstrucción solo termina cuando tenga los colectores puestos. ¿Es esto que está aquí? Tienen una lata de sopa. Salieron de la S10, que está más allá. Son sumis. Escapes negros sumis. Oye, ¿te interesa un árbol de levas con poco uso? Rayos, Grant. ¡Ese es su radio! ¿Funciona el reloj? Sí. Debe dar la hora. ¿Qué sucede? ¿Viste eso? ¿Qué? Una rata enorme. No hay ratas, pero me cuidaría de las serpientes. ¿Sabes qué busca tú? Ya hablaste de serpientes, y yo no quiero tener nada que ver. Conseguí una serpiente. Vamos. Movamos esto. ¿Cuándo fue la última vez que esto encendió? El año pasado. ¿Este año es lo más rápido que ha ido? Sí. Aquí, bajo el sol. Sigue sin verse bien. ¿Puso una manija de cajón en la puerta del auto? Sí. A veces cuando emprendes un proyecto, los demás no tienen idea de qué vas a hacer hasta que comienzas a hacerlo. ¡Ay, mi espalda! No está tan pesada. Malcolm no entiende lo que quiero hacer, pero cuando termine, lo verá con claridad. Oye, la Mona Lisa se hizo en un papel blanco. Buscaré la camioneta. Sí. Ve a traerla. Brent a veces nos mete en líos. No puede ser. Así que hoy seré amable con él. La temporada pasada fue el Vega. Y en esta, es una maldita y ruidosa chatarra. Ahí está Jim. Anda, ven a conocerlo. Bueno. Conocerás a la leyenda. Jimmy Barnett. Jim. Jimmy Barnett. Malcolm. Soy Malcolm Story. He oído mucho de ti. Ya subimos el auto y queremos que se sienta orgulloso. Muchas gracias. Aprenderemos todos los secretos que contiene. Solo son cosas viejas del campo, lo que verás. Pero les seré sincero, tenemos mucho trabajo que hacer. Sí. Es un viejo auto casero, ¿saben? Sí, un auto casero que ofendió a muchos autos de 150 mil dólares. Sí. ¿Le puedes decir dónde están los colectores? No los encontramos. Sí, están atrás, al fondo. Me dijiste que los buscara al frente. Están atrás. Allí vivía una serpiente venenosa cuando yo hacía ese auto. Nos vemos. ¿Te llamaré? Mucho gusto. Me gustan las serpientes. Y gracias por lo que te haces. Gracias a usted. ¿Por qué la puerta está cerrada? Para que no se metan los animales. ¿Qué animales? Bájale el perno. Esto les va a encantar. Antes de comenzar, tómate unas diez de esas. Necesitarás todo un frasco. ¿De antiácido? Sí. Aquí va. ¡Vualá! Parece un auto de arrancones de los 70. Aquí está la puerta. ¿Qué? ¿Eso no te dice nada? No está en tan mal estado. Lo volviste a hacer. No es cierto. Sí, lo hiciste. Esto lo hace un campesino montañés. No lo espera. Hermano, detesto ser siempre el agua fiestas. Pero viendo cómo está todo en este auto, hay que pelarlo por completo. No confío en esa bomba de aceite. ¿Qué bomba de aceite? ¿De gasolina? Es la de gasolina. Es la de gasolina. Sí, y es impulsada por una correa. Esa es la de inyección. No puede ser. Vamos. Vamos a meterlo. Si uno ve los autos de Jim, no los encontrará bonitos porque los hizo todos en un granero detrás de su casa. Pero estos funcionan y son veloces. Este auto está en este estado porque Jim le dedicó toda su vida a las carreras. Ya no puede cuidarlo. Nos enseñará muchos secretos y yo quisiera modernizarlo un poco porque... ¿Tenemos un tiempo? No tuvo tiempo de hacerlo. Sí, sí hay tiempo. El auto de Jim se ha convertido en un espectro. Nadie lo ha visto. Por eso lo traeremos de vuelta de su retiro con un rejuvenecimiento. Se verá diferente a cuando Jim lo tenía y, por tanto, este auto nos puede generar más dinero. La verdad es que no vamos a tener tantos problemas con el chasis, sino más bien con el cableado. Vamos a tener que recablear 90% del auto. Sí, hay que cambiar todos los cables. Mira. ¿Por qué hizo esto? Esto fue soldado y luego lijado. Él mismo fabricó los puertos de los escapes. ¿Él los fabricó? Parece haber sido soldado para retrasar las emisiones del escape. Es uno de sus secretos. ¿En serio? Lo que hacía único a Jim es que todos sabían la potencia que tendría en la pista y lograba completar cada carrera en pista donde otros, con autos más lentos, no podían correr. Eso es un pickwick. Todos sabemos lo difícil que es hacer despegar uno. Y él lo hacía despegar. Y siempre corría así. Hazme un favor. Hoy, luego de que cerremos el taller, busca en la revista un juego de colectores porque no los conseguimos. No, no lo haré. ¿No los encontrará? No lo haré. Brand buscará unos colectores que estoy seguro que no va a encontrar. Yo le aposté un Philet Mignon a que no los va a encontrar. Es una pequeña apuesta entre amigos. Ya estoy saboreando ese delicioso pescado. Como el tiempo apremia, haremos esto. Tiene una semana para hallar los colectores. De acuerdo. Si no los encuentra, les compramos unos, ¿de acuerdo? Pero no se pueden comprar. Hay que fabricarlos. ¿Fabricarlos? Sí. Compraremos un kit, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Conseguirás los colectores, ¿verdad? Ya saboreo ese Philet Mignon. ¡Philet Mignon! Chasis. Bueno, bajémoslo para empezar a desarmarlo.